Hola, ¿qué tal? Soy Mario Núñez, soy pintor. Trabajo muy sobre la marcha, no tengo un proyecto pensado. Los cuadros se van haciendo a partir de ellos mismos. Pues aquí pasó un poco lo mismo. Cuando me dio el banco el material, esas maculaturas y las refines, provocó ese papel o ese material. No sé, al pegarlos en la tela y al mezclarlos con mis brochazos o manchas de óleo, una especie de medida inconsciente de las líneas. Como recordaban un poco los films de las películas a la hora de ponerlos. Por eso le puse a la pintura a fin de cuentas tránsito. Como que son muchos momentos que van pasando divididos como en un cuaderno pautado, en una libreta.